5. Sebastián Rulli El actor argentino Sebastián Rulli es uno de los actores que se ha visto en polémicas por sus diferentes romances públicos como el que mantuvo con la también argentina Cecilia Galeano. Sin embargo, tras casi 10 años juntos decidieron separarse para después Sebastián Rulli a aparecer junto a Angelique Boyer con quien compartió actuación junto a Rulli en la telenovela Teresa, rodaje en el que se cree que nació su amor mismo que se mantiene en la actualidad. Número 4. William Levy En los últimos meses se ha puesto en el ojo del huracán y no nada más él, sino también su ahora exesposa Elizabeth Gutiérrez, quienes anunciaron su separación después de casi 19 años juntos y dos hijos. Se rumora que actualmente William estaría saliendo con una joven actriz española de nombre Alicia Sanz, a la que conoció en 2018 durante el rodaje de la película En brazos de un asesino. Número 3. Gabriel Soto Uno de los actores que rebasó los niveles de polémica es sin duda Gabriel Soto, pues lo que pareciera una novela para el actor, su vida se ha tornado un poco conflictiva. Pues recordemos que se filtraron algunas fotografías privadas, pero por si fuera poco, las diferencias que se hicieron públicas respecto a su situación ante la separación de su exesposa Geraldine Bazán le provocó una mala fama. Actualmente mantiene una sana y limpia relación con la joven actriz Irina Baeva desde hace más de dos años, aunque se rumora que este romance fue producto de una infidelidad. Número 2. Jorge Salinas Este actor ha participado en diferentes telenovelas y aunque pocas veces se le vio realizando algún estelar, pero eso sí, el actor de 53 años ha protagonizado diversos escándalos de romances que en su momento causaron mucho revuelo en el público. Pues recordemos que supuestamente Jorge Salinas le fue infiel a su exesposa, Fátima Boggio, reconocida en el mundo del modelaje y con quien permaneció 11 años en matrimonio, la cual fue víctima de infidelidad por parte de la actriz Andrea Noli, quien en su tiempo se disculpó con la peruana por tremendo golpe en su relación. Después de este amargo episodio de su vida, a la vida de Jorge llegó la también actriz Elizabeth Álvarez, con quien mantiene un matrimonio sólido hasta ahora. Número 1. Eduardo Santamarina Y de este listado ocupando el número 1 está nada más y nada menos que Eduardo Santamarina, quien fue un Juan Querendón en la vida real, ya que mantuvo una relación con tres famosas actrices. La primera y con la que contrajo matrimonio fue Itati Cantoral. La pareja duró 5 años y del fruto de su amor nacieron sus gemelos Eduardo y Roberto. Luego salió a la luz su romance con la guapísima Susana González, que aunque no se casaron, duraron 3 años para posteriormente conocer a Mayrin Villanueva en la telenovela Yo amo a Juan Querendón. En 2007 y luego de 2 años, el 28 de febrero de 2009, contrajeron nupcias. Con su última relación, el actor demostró que de todas sus relaciones ha sido la más feliz y duradera, logrando 12 años juntos, mismos años que tiene el fruto de su actual matrimonio, su hija Julia Santamarina.